Cuba a otro mundo Donde yo una vez te besé Y no sé por qué Nunca me encontré Fui en muchas paredes allí Y yo estaba solo Sin un fin de amor Beso ¡Vamos! 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 La ruta que vamos a caminar Que se llama la coli cambiada Porque vamos subiendo la cuesta Entonces donde descansamos La loma está hacia el otro lado Por eso se llama coli cambiada ¡Vaya Marita! ¡Vaya Cristina! ¡Vaya Marita! ¡Vaya Marita! ¡Vaya Marita! ¡Vaya Marita! Tengo que decirte Que te quiero mucho Tengo que decirte Que me gustas mucho Ese gran afán De darme todo cuanto sientes Me hace comprender Tu inmenso amor ¡Vaya Marita! ¡Vaya Marita! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.